saludos a la familia de la mogoya hoy tengo como invitado especial a gamaliel de laura en tattoo and piercing que está pasando bro del doy saludo saludo bien aquí ya tú sabes yo conozco a gamaliel ya hace muchos años desde la universidad no cuando estábamos en ponce tú estuviste en ponce un tiempo sí sí sabes yo no fui a la misma pero me pasaba allí con el corillo con vicente y como que ahí fue que los conocí a ustedes gracias a través de vicente exacto exacto pero gamaliel es un artista de siete pares hermano tú declamas tú escribes tú pintas murales tatuas haces piercing también ahora no sí sí hago ahí part time ahora mismo aquí en el shop tenemos un pixel que es mi página que se encarga de esa área pero sí también se sabe hacer si llevo mucho tiempo no siguiendo tu trabajo obviamente de verlo personalmente no esté y ahora estás en el estado de pensilvania lancaster y llevas ya muchos años por allá pero el 14 de agosto abriste tu propio shop junto a tu compañero de trabajo sí mano gracias a dios verdad se nos vio por fin después de un par de meses de trabajo ahí sí sí y estás en el shop ahora mismo porque veo ahí sí sí aquí estamos este es el área básicamente de espera que bueno mano cuando tú me contaste eso yo siempre te quería entrevistar no pero me dices no pablito vamos a esperar a que yo abra el shop para hablar de eso bien y yo mano no sabía que ibas a abrir un shop así que bien alegre por ti mano de verdad orgulloso de tu trabajo que has mantenido consistente te estás alimentando de lo que te gusta hacer no que es el arte como tal así que cómo se siente mano tener tu propia tu propio taller hermano se siente como como que planteo una semilla y ahora que estoy viendo tú sabes el fruto después de todos estos años pues si nunca pensé la verdad nunca fue como que a mi norte tener mi propio negocio siempre yo quise como que hacer arte y divertirme con esto pero ya cuando va entrando en par de años pues como que empieza a organizarte como adulto y ya tú quieres obviamente tener orden en tu vida y un poquito de orden para tu futuro también para tus hijos sino para tu generación futura exacto y pues yo empecé a los 16 años que todavía mi mente estaba tú sabes no estaba en ahorrar no estaba en nada tú sabes eso me tomó un poquito caer en el en el line de ponerme a responsabilizarme verdad claro ahora eso es parte es un desarrollo porque tampoco hace edad de 16 17 18 va a abrir una tienda baja no yo no pensaba en nada yo lo que pensaba era vacilar todo el tiempo porque no tenía responsabilidades la verdad no tenía no tenía hijos no tenía diles así tú saber como que libre por decirlo así todavía son momentos lindos y yo creo que es necesario lamentablemente no todo el mundo tiene el privilegio de tener ese estilo de vida pero experimentarlo especialmente cuando joven es chévere porque a mí también era lo mismo no cero responsabilidades y a fuego hacer lo que quería hacer una memoria la verdad solo lo más que yo guardo de verdad son las memorias que yo pienso que eso fueron todavía siguen pasando por eso fueron los mejores años de hacer unas buenas memorias y mucha gente muchas amistades que uno conoce mano y hace de verdad que si el piercing y los tatuajes es algo que ha acompañado la humanidad desde el inicio y cómo se siente no ver tanta gente pidiéndote tatuajes que no tan solo son insignificantes a veces son bien significantes para la persona cómo se siente eso no manifestando lo que la gente te pide bueno yo pienso que esa es la parte difícil de mi trabajo como que cuando tú estás cuando tú pintas o haces cualquier otro tipo de arte pues tú estás haciendo lo que te place hacer tú sabes o lo que investigaste pero sale de uno o sale de lo que uno investiga pero ya cuando uno va a hacer tatuaje pues una gran parte es interpretar lo que el cliente te está pidiendo no me entiendes o a veces es la parte difícil porque tú tienes como que meterte un poquito en la mente de cada cliente saber todos están las preguntas que tú que tú haces como que te gusta porque muchas veces el cliente está acostumbrado a traerte un diseño ya mira esto es lo que yo quiero pero uno como artista pues siempre trata de irse alrededor y no vamos a hacer algo original vamos a hacer algo más tú para que sea más personal verdad otras veces la gente viene ya con unos significados ya súper mínimo pues me entiende que si una pieza honrando la muerte de alguien un perrito un familiar y ahí pues uno ya tiene que ser un poquito más delicado en cómo uno hace el approach para crear el diseño correcto para esa persona entiendo y eso que uno tiene que tener paciencia bastante la verdad no puede ser muy pushy tampoco en esta industria mucho pasa ok ok y sientes que tú como artista te invierten mucho más cuando la persona te pide algo de un familiar que haya fallecido o te sientes exactamente igual haciendo cualquier otro tatuaje pues la verdad siempre me gusta o sea tatuar para mí es siempre digo que es lo único que yo he podido hacer y yo creo que pudiera hacer por el resto de mi vida verdad sintiéndome como que no estoy trabajando pero definitivamente cuando ya hay un tema de por medio pues un poquito más challenging verdad porque ya tú tienes que como te digo es más serio obviamente me encanta cuando hay clientes que me dicen yo quiero esto aquí haz lo que tú quieras esto es lo que me gusta y ya pues uno fluye pero a la misma vez me gusta también el challenge de probarme como artista y ir sobre los diseños y al final tener algo que de verdad funciona para esa persona exacto especialmente esos tatuajes que duran días no de trabajo cuánto cuánto ha sido los días cuál es el récord tuyo no de días para un solo tatuaje bueno pues a mí no me gusta trabajar por lo menos un tatuaje días consecutivo vamos a decir que si te trabajo viernes pues el sábado no te voy a trabajar me encantaría esperar a que se dure para seguir en la próxima cita porque así la piel no se no se sobre trabaja pero de horas por ejemplo si he hecho tatuajes de 12 horas 10 horas consecutivas al mismo día que no es recomendable en algunas en algunos tiempos en algunas ocasiones pero si es un tatuaje que sí se puede completar y la persona está cómoda y la piel está respondiendo bien verdad que no está sobre trabajada pues conmigo está bien uno se cansa mucho más que trabajar cuatro o cinco horas en cómo se dice intermitente verdad exacto exacto día lo va a pica 12 horas eso es a fuego si mano es algo es otro tipo de prueba porque igual tienes que tener una paciencia brutal porque uno no puede estar exigiendo al cliente que hay cosas que pasan duele verdad yo no puedo no te muevas tú sabes yo sé que te vas a mover si yo tengo que tener la paciencia de si necesitas un break igual a mí no me gusta como quien dice obligar verdad como que no me gusta obligar a que vamos a hacerlo hoy y que se acabe yo siempre voy con el cliente y tú decides si hasta aquí juega hasta aquí juega verdad ya no aguanto más o si me quieres decir por cualquiera por cualquiera razón que hasta aquí llegué pues tampoco me molesta yo divido la cita y hacemos otra y seguimos el tatuaje que lo más que te gusta durante una sesión tan larga y lo menos que te gusta porque no todos los clientes son iguales pues hermano personalmente aparte del cliente lo más que a mí me encanta del tatuaje y de cualquier tipo de arte la verdad es ver la pieza formarse cuando uno empieza en cero con lo que sea pintura tatuaje me gusta ver cómo uno va formando el trabajo final verdad y cuando está completo pues para mí siempre es mind blowing me entiende siempre es como que wow yo hice eso entiende pero hablando de los clientes pues pues no me gusta cuando los clientes por ejemplo yo pienso que esto es bien general entre todos los tatuadores me entiende cuando por ejemplo regatean precios verdad porque no me molesta trabajar con el budget de cada persona o sea eso a mí no me molesta pero a veces hay unas exigencias que no hay de otra van a ser costosas verdad y de ahí no se puede hacer nada otra cosa que no me gusta es clientes que paran mucho como que no me molesta que yo tome el break pero ya cuando paran consecutivamente cada tres segundos pues ya es como que yo quiero terminar esto y tú bien va a seguir lastimándose más y seguimos esperando verdad pero en general yo yo a mí me encanta mi trabajo más general la verdad no tengo muchas críticas yo con los años yo creo que aprendí a desarrollar un poquito más de paciencia y agregar con distintas personas así siempre de vez en cuando llega una que verdad no tiene que esforzarse un poquito más pero no es no es la gran cosa lo normal pero qué lindo mano eso ese acercamiento tuyo porque se convirtió en lo que es la orín no si no fuera por esa formación tuya no no se convierte en en el shop que tienes ahora y lo lo de piercing tú desde cuándo comenzaste esto si por los piercing como tal yo siempre hice piercing nunca fue full time pero y si por muchos años paré de hacerlo porque me dediqué totalmente al tatuaje pero la primera que hice piercing creo que fue cuando trabajaba en mi lucha estatus allá en puerto rico trabajamos en ponce y cuando abrieron la tienda de san germán pues ahí fue la primera vez que empecé a hacer piercing porque era básicamente el único en la tienda en ese tiempo verdad y pues yo hacía las dos cosas cruceaba y hacía tatuaje y de ahí pues también hace cuando viajaba hacia piercing y así como tal pero acá como tal en la tienda si tengo un picture que se dedica a esa área es mi partner también mi socio de trabajo san germán es bien importante para ti verdad porque tú estudiaste y te firmaste y para mí eso es la meca de yo voy a san germán y yo siento como que como que estoy en casa no soy de san germán yo soy de juana díaz pero san germán marcó un punto importante en mi vida específicamente con el arte fue la primera vez que estuve aislado solo y estuve como que mi mini estudio y podía producirla mucho arte serigrafía pintura tenía como una pequeña estación de cada cosa y mano era como que me fascinaba ese ese lugar todavía es la hora que yo lo pienso como mi happy place entiende brutal y he notado no que acá en pensilvania también tienes tu apartamento no y tienes tu espacio también no para para hacer sí ya ya pronto vamos a tener voy a tener un estudio aquí mismo debajo del shop que ahí es que voy a hacer lo que pasa es que todavía no lo organizado pero ahí voy a tener un print shop de hacer el teacher y también quiero tener lo mismo distintas estaciones verdad como que tratando de copiar el mismo atmósfera que tenía en san germán en el apartamento ya pero al fin pues tener un estudio ya obligado para hacer cualquier cosa de arte porque pues en el apartamento se puede hacer pero hay cositas que uno quiere vamos a decirlo así hacer más reguero y no no se puede esto pero así sin luego por tenerlo ya quiere decir que laurín no va a ser nada más de tatuajes y piercings también vas a estar vendiendo tu cuadro y chérez y si ya tengo bastante igual arte como tal en las paredes pero si ese es el plan el plan es yo le puse el lado de tinta porque no le puse tatuos específicamente porque yo luego quería englosar la tinta como tal en ese sentido en que va a ser un print shop de verdad de ser eso de pintura o de cualquier tipo de arte que tenga que ver con tinta también y ese era el concepto que quería brutal creo que ese concepto es genial mano creo que te va a ir muy bien porque yo no veo eso en muchos sitios no entiende de que ve un shop y lo tienen todo porque tenga que ver con el arte no lo veo mucho por ahí así que creo que te va a ir muy bien y mucho antes que tú me dijera que ibas a abrir un shop había visto que fuiste partícipe de un evento donde habia hip hop había gente break dancing había gente declamando pintando vendiendo sus productos y yo mano si él va a hacer algo así le va a ir muy bien y mira si mano aquí yo llevo aquí en lancaster yo diría que como siete para ocho años y este año pasado y este año fue la primera vez que como tal encontré un nicho fue la un grupo de personas que que tienen esa escena que la están creciendo de grafitti de arte en general de open mic es un lugar que abrió hace poquito también y espero que lleva como menos de un año es una galería pero el concepto de ello es una galería por decirlo así más juvenil más urbana la tienen de todo tipo de arte tienen desde ropa hasta arte plástico o prints o stickers tienen de todo se llama eso arts y en realidad es como una pequeña familia que todos nos conocemos y hay muchos artistas de grafitti también que están incluidos en eso y me encanta también otro lugar que me fascina como para con el arte también a fuego a fuego que mano eso yo noto los artistas que cuando están enfocados y enfocadas y tienen sus grupos o tienen su como que como que su familia extraoficial empiezan a trabajar junto mano y se llevan bien tu saber no para mí la clave está en la colaboración porque si he conocido personas que no les gusta colaborar lo que están cerrados a que este es mi cantito pero en realidad cuando tú colaboras te das cuenta que es una promoción continua me entiendes entre entre gente y gente y entre artistas y artistas de hecho yo como te dije este año después de siete años es la primera vez que he expuesto arte me abrieron puertas del mismo city para hacer exposiciones con el centro cultural de aquí por ejemplo grafiti en general todavía yo no había logrado encontrar paredes para hacer piezas legalmente verdad y fue el primer año que también me invitaron a hacer una pieza unas piezas legales o que eso para mí son son sonará como cosas bien simples porque a veces se ve fácil pero en verdad son cosas que requieren mucha 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 dedicación y muchas conexiones como tal de boca porque ni siquiera oficiales simplemente conocer gente y hacerle ese link y las cosas pasan exacto mano eso es significativo porque es un reconocimiento número uno no especialmente sin la promoción llegaron a ti por este word of mouth exacto word of mouth y imagínate ahora tú con la promoción y con el estudio el chacho más todavía entonces si la ciudad te está dando ese espacio y te estás reconociendo chacho papi eso es el principio que hay mucho boricua ya o te llegan una mezcla de de personas es bien es bien diverso es bien hay de todo aquí hay mucho boricua hay mucho dominicano hay mucho cubano ahora están llegando muchos cubanos pero también hay obviamente mucho mucho blanquito hay de todo en realidad el estadounidense es bien open como yo como tal la ola inglés también pues puedo mantener las dos los dos crowds verdad en la tienda eso es una ventaja y como tal me gusta especificar que ese habla español porque a veces muchos de los latinos aquí pues no no todos hablamos hablan inglés verdad y me gusta que la gente puede hacer que se sienta cómoda me gusta que venga al lugar y se sientan cómodos no se sientan como que con presión y nada eso en realidad sí tengo todo tipo de clientela yo siempre trato de hacer la experiencia de que se siente cómodo no se sientan como que con presión ni nada lo más placentera posible, por decirlo así. No me gusta ir... Obviamente, hacemos un trabajo profesional, pero de persona a persona me gusta platicar, ¿me entiendes? Y crear una conversación durante la recepción, que no sea como que mecánico. Pues sí, mano, esa conexión del cliente con el trabajador, cuando no es mecánica, cuando hay una conexión personal, creo que eso lleva la relación bien lejos y quizás te ganes un cliente de por vida. Quizás no, pero la probabilidad es que vas a tener más negocio de esa persona y la persona se siente a gusto y siempre va a ir donde ti y siempre va a recomendar a alguien. Así que esa es importante, mano, la conexión. No tan solo el profesionalismo ni la calidad del trabajo, pero yo creo que la conexión personal con la persona esa, en particular, creo que ayuda un montón. Sí, mano, en realidad he tenido clientes que transcienden. Como yo tatúo a la mamá y después se tatúa al hijo, después se tatúa y así sigue, es como una cadena. Que eso me encanta también porque te deja saber que estás haciendo algo bien, ¿verdad? O sea, es como que está ahí la semilla. Me encanta eso. Y esos tatuajes de familia, la mamá, la hija, el hijo, el primo, ¿los tatuajes están conectados usualmente o no? A veces vienen en corillo así, se hacen toda la familia el mismo tatuaje o un concepto familiar, pero a veces viene la mamá primero o el hijo primero y después viene la mamá con otra idea, tú sabes. A veces tiene que ver, a veces no. Pero sí hay mucha gente que se hace más chingados así como que entre la misma familia. Está bufio también. De hecho, he hecho mucho como letras de, vamos a decir, ellos traen las cartas de personas fallecidas y a veces tengo que formar las palabras que ellos quieren o simplemente escoger un cantito de la carta y usar el mismo manuscrito de la persona. Y eso lo he hecho bastante, fíjate, se ha puesto como que un poquito de moda. A fuego. A fuego. Y, mano, organizar el negocio como tal. Ahora entramos a los números, obviamente al equipo que tú utilizas, ¿no? La tinta, la máquina. Mira, ¿cuánto voy a invertir en pintura para la pared? Porque esa arte la hiciste tú, ¿verdad? Sí, mano. Sí, eso es el lindo. Pudiste decorar tu propio shop. Ya entra ya lo más mecánico, ¿no? Ya eso es tú solo con tu socio. ¿Cuánto tiempo se tardaron en organizarse bien? ¿Y cuán difícil se le hizo? Pues, bueno, lo difícil como tal. O sea, nosotros cogimos este local en febrero, creo que fue. Y desde febrero hemos estado trabajando y qué sé yo. Pero lo más difícil de verdad fue como que la papelería y los permisos. Eso fue lo que tomó tiempo porque es en el tiempo de la ciudad. O sea, uno no puede hacer nada. Tú, después que hiciste todo, puedes estar en esperar a que ellos te respondan. Pero como tal, la pared yo la hice en una noche. Esta misma pared, de hecho, el cuarto de piercing tuvieron que construirlo. Eso también se hizo bastante rápido. Pero lo más que se tardó yo creo que fueron los permisos, la verdad. Y, pues, en cuestión de los materiales, pues no me afectó mucho. Porque en realidad estoy usando lo mismo que yo siempre he usado. O sea, las mismas compras que yo siempre he hecho, pues es lo mismo que tengo que comprar ahora. A lo mejor un poquito más. Por eso de que me gusta tener al por mayor y no tener que carecer de nada. Pero es lo mismo, en realidad. Y para los piercings y los tatuajes tienes que tener una licencia particular, ¿verdad? Sí, por lo menos en este estado y en esta área sí. Te requieren una licencia de negocio, como para este negocio en específico. Y una para piercing y otra para tatuador. Pero eso sí hay que hacerlo obligatoriamente. Entiendo. Entiendo, hermano, yo no sabía que era ilegal tatuar en Nueva York, en la ciudad. Sí. Hasta el 97. Sí, ahí era que estaban los grandes personajes tatuando ilegal, básicamente, ¿verdad? Exacto. Que sale todo este grupo de gente para acá. Porque en realidad el East Coast estamos linkeados, ¿verdad? En Pennsylvania, Nueva York. Todo eso viene de ahí casi todo, por decirlo así. Y hablo del 97 para acá, eso fue los otros días, hermano. Sí. Los otros días. Igual que en Japón, creo que hace poco fue que levantaron la ley. Si no me equivoco. Pero estuvo ilegal hasta hace otros añitos atrás. Una cultura que lleva tatuando, ¿cuántos siglos? Brother, los japoneses son de los primeros, por decirlo así. O sea, si gritamos verdad, las momias están encontradas y todas esas cosas. Ellos fueron básicamente la primera civilización, por decirlo así, que hizo... Ellos son los culpables de los body sleep, ¿entiendes? De hacerte un brazo ahí, que tengan coherencia. Ellos fueron los que vinieron con ese concepto, básicamente. El Hardy fue el que fue a Japón y viró con todo ese estilo, ¿no? Para tatuar brazos. Sí, el Hardy es el responsable. Ok, antes de eso que estás hablando, los tatuajes en Estados Unidos eran básicamente como patchwork, ¿verdad? Como este estilo así, que son como más... Le llamamos patchwork, que son tradicionales obviamente, pero no es un slip completo. Él va a Japón y conoce la cultura tradicional japonés y ahí es que él regresa y él es el responsable de traer ese estilo de Estados Unidos, de hacer un brazo completo como tal, que todavía no era full japonés, era como una mezcla de japonés con tradicional americano, que básicamente es como el arte que él tiene en sus camisas y todo eso. Claro, claro. Que tiene como que cosas americanas y cosas japonesas, que está bufia. Y los marineros, mano. En Estados Unidos estaba viendo cómo los tatuajes comenzaron a entrar por los marineros que tenían anclas, tatuajes en las manos o en algún brazo, demostrando de que ya habían navegado el Atlántico completamente o que le dieron la vuelta al mundo o que fueron al Pacífico. Eran como que símbolos. Sí. O sea, que no era por decoración nada más, era como que una medalla, ¿me entiendes? Sí, bueno, para ese tiempo hay muchos personajes, pero uno de los más importantes, por ejemplo, que se conoce mucho es a Sailor Jerry, que es un artista, ¿verdad? Que hacía eso, básicamente uno de los padres del tatuaje de Estados Unidos, el tradicional. Y casi todos los diseños tradicionales que tú ves hoy día están basados en diseños de él. Para ese tiempo, pues los tatuajes eran básicamente páginas con lo que llamamos flashes, que son páginas con muchos diseñitos para que tú escojas. Y eran tatuajes rápidos, tú sabes, era cuestión de hacer un tatuaje por 25 pesos y en un par de minutos íbamos para el otro. O sea, que no era, obviamente había arte y había, ¿verdad?, que dibujar, porque obviamente no había nada de tecnología comparado a ahora. Pero sí era bastante, una industria bastante rápida. No era como ahora que tú tienes una sección de 3 horas, 5 horas, ahí era como que pues 30, 40 minutos, maybe, y ya. Uno se pone a pensar en eso, mano, y dice, mano, estamos trabajando en los hombros de tanta gente que ha navegado el mundo, que ha viajado, que ha aprendido otras culturas y que tuvieron la responsabilidad, mano, y el compromiso de traer toda esa arte, ¿no?, a esta cultura occidental. Y mirar lo que se ha convertido, ¿no?, en posibilidades, en la Orinc, en otros shops que están por venir. Y como todo se une, o sea, porque, como tú dices, algo que nos acompaña desde, ¿verdad?, va a ser mucho tiempo, pero en cuestión de estilos de tatuaje, es bien interesante como en Japón empezaron a hacer el estilo tradicional japonés en un tiempo atrás, pero entonces en Indonesia tienen otro estilo de tatuaje que también empezó hace muchísimos años, y hoy día todo cae en el mismo lugar, black and gray, por ejemplo, que fue originado de básicamente las cárceles, por decirlo así, o sea, el estilo viene de eso, ¿verdad?, de las cárceles, de los presos, como hacían esa mezcla de tinta con lo que tuvieron, con agua o con aceite, y hacían lo que se llama el black and gray hoy día, o fine line, ¿verdad? Que, como todo eso, incluyendo las máquinas nuevas, que son las rotativas, no sé si has visto las máquinas nuevas, pero no suenan. Ah, he visto, he visto videos, sí. En vez de tener una bobina, pues tienen un motorcito. Pues esa idea también viene básicamente de una máquina de cárcel, ¿verdad?, porque es lo que usaban, lo único que es mucho más sofisticado, pero es interesante como todo cae en el mismo lugar y se une, y pues los mismos shops ofrecen el trabajo que está esparcido por el mundo. Sí, es un reconocimiento, ¿no?, de lo que ha funcionado en el pasado. Vamos a seguir usándolo. Obviamente mejora, la máquina se convierte en algo más sofisticado, como mencionaste, pero que sí es útil y sirve para el arte, hay que usarlo. Sí, sí. Hay mucha gente que todavía usa bobinas, lo que se llaman bobinas, que son máquinas súper buenas también, son re-label, ¿me entiendes?, son máquinas que duran cantidades de años, por eso es que las siguen usando, y además de que para ciertos artes, ¿verdad?, son mucho más eficientes, ¿verdad? Tienen como que más punch para las líneas grandes, por decirlo así, un poquito más sólidos. Pero también ese tipo de máquinas se considera como básicamente otro tipo de arte, porque son máquinas hechas a mano. Desde el frame de la máquina, muchas veces lo que llaman casting, que es que derriten el metal y hacen el molde, o sea que es un craft bien cabrón, o sea, es algo que de verdad requiere talento, o sea, talento y saber lo que estás haciendo, porque en realidad tiene medidas específicas y un sinnúmero de tune-ups que tú puedes hacer para hacer distintos outcomes con la máquina. Entiendo. Y la tinta también ha cambiado mucho, ¿verdad? Entiendo que hay unas tintas ahora ahí que más saludables para el cuerpo. ¿Qué me puedes decir sobre eso? Sí, mano, la industria completa para mí ha crecido increíblemente en menos de 10 años. O sea, cuando yo empecé por lo menos en Puerto Rico, ¿verdad? Porque me imagino que aquí era un poquito distinto, pero en Puerto Rico no había muchos supplies que vendieran, ¿verdad? No había agujas, tintas, tampoco estaba, no había muchas compras online tampoco para ese tiempo. O sea, mucha de la gente soldaba sus propias agujas, mucha de la gente mezclaba sus propias tintas. Y hoy día lo que ha cambiado es que en realidad antes, lo que, no sé si recuerdas el comentario de que ahora no puedes donar sangre, y pues antes era que la tinta que usaban para tatuaje en realidad no era tinta de tatuaje. Tenía un alto contenido, un alto contenido en plomo. Y a rayos. Y eso es lo que no dejaba, ¿verdad? Por lo que no podía donar sangre. Pero hoy día, pues sí, la industria tiene, yo diría que la industria del tatuaje está súper completa, mano. Hay productos para todo, hay productos, hay un sinnúmero de tintas, de marcas de tintas diferentes, de diferentes recetas, de cremas para curártelo, hasta lo último que todo el mundo está usando, que es como un plástico, ¿verdad? Que se llama un derm, que se le pone encima y se pega, y se deja un tiempo. Que todas esas cosas han salido, en menos, yo diría que cinco años. Exacto. Que sí, ahora mismo la industria está, yo diría que profesionalmente hablando, ¿verdad? Y saludablemente, ¿verdad? Pues yo creo que está en su mejor momento. Porque antes, pues sí, había mucho más riesgo. O sea, no había tanto cuidado, o tanto conocimiento. Ya cuando, por ejemplo, por el tiempo de Sailor Jerry, pues los guantes no existían, ¿me entiendes? Con un paño, ¿me entiendes? Pues ya hoy día, pues tenemos servilletas y guantes, hay muchas más precauciones. Sí. Y así, mano, es mucho más... Yo estaba viendo un video de Sailor, no era un video, era una foto. Él con un cigarro, sin guantes, y tatuando, y con la mano ahí encima, y había otro artista viéndolo, ¿no? Y, gablo, este hombre era loco. Pero, pues, los tiempos cambian. El conocimiento también. O sea, había enfermedades que todavía ni se sabían, ¿tú me entiendes? Porque ahora, bueno, uno está al día, uno sabe por dónde ir. Ya hoy día, si yo veo un artista que no tiene, obviamente, guantes, o no tiene su área cubierta con algún tipo de plástico, protección, ¿verdad?, para tu equipo, pues ya tú sabes que estás en el sitio erróneo. O sea, tú siempre tienes que estar pendiente de que tu artista tenga todo limpio, las agujas sean nuevas, tú sabes, todo ese tipo de cosas estén al día. Porque, obviamente, hoy día no hay excusa. O sea, hoy día ya tienes todo para ser limpio. Exacto, exacto. Yo creo que eso ayuda un montón, ¿no?, en la aceptación del Estado, a este tipo de cosas, porque es saludable ahora, ¿no? No lo puedes comparar con la industria de los 90, los 80, los 70 y anterior a eso. Bueno, ¿y qué podemos esperar de la hora próximamente? Ya que estás abriendo o estás desarrollando la parte de abajo, ¿qué podemos esperar como shop completamente? Pues, hermano, lo que estamos tratando de trabajar es un lugar, como dice la descripción, sano y dedicado al arte en general. O sea, sí va a ser un tattoo shop y body piercing, pero en realidad está abierto al arte, porque en realidad es lo que a mí me llena, o sea, es lo que a mí me hace feliz y es lo que siempre he querido promover, ¿verdad?, o sea, el arte. Y sí, lo que quiero hacer es un lugar sano y safe para el arte. Y el estudio de abajo, pues, pretendo hacer de todo, hermano, desde esculturas hasta celigrafías, pinturas. Estoy tratando de poner una estación de coser para hacer, pues, cosas con la ropa, ¿verdad?, distintos productos. Y, bueno, en realidad tengo muchas expectativas para el lugar como tal, además de simplemente tatuar. Porque sí, me encanta tatuar y es algo que lo pudiera hacer toda mi vida, pero el arte en general es en realidad mi pasión. O sea, es por lo que yo vivo mi día a día. Pues sí, eso es lo que... Me alegro por ti y me alegro por los clientes que te vas a ganar poco a poco porque van a estar a gusto, hermano, te ofreciendo demasiado. Eso siempre es bueno. Sí, sí. Y este año el G-POP cumple 50 años. No tienes nada planificado celebrando los 50 años del G-POP con tu shop de tatuajes. Pues, hermano, a lo mejor sí me tiré algo porque, como te dije anteriormente, hay una escena bien bonita aquí de B-boys, de MCs, de open mics. So, me encantaría producir algo para eso, hermano, porque en realidad está en mi mente, tú sabes. A fuego. Sí, sí. Me lo imaginé. No, tú sabes, eso para mí siempre está ahí. El graffiti, todo esto siempre está de la mano. Por eso también el concepto del shop, lo quise mantener medio graffiti, ¿verdad? No todo va a ser graffiti. Tengo final también, pero el logo y esta pared con la quise hacerlo así porque en realidad es el concepto que siempre ha estado conmigo desde los inicios. So, me encanta que pueda hacer ese tipo de cosas con esto. Qué bueno, brother. Qué bueno. Me alegro por ti. Muchas felicidades, mis flores. Sigue pa'lante. Aquí en la mogolla, ya tú sabes la que hay, brother. Para cuando tengas un evento o algo, me dejas saber y le metemos de nuevo. No, de una. Tú sabes que sí. Esa es la familia de allá. Sí, sí. Y la gente, ¿cómo te puede seguir las redes? Pues la página mía es Status by Gamma en Instagram y en Facebook y la del shop es Loud Inc. Lancaster que ahí pueden ver como tal el arte y los piercings que hemos hecho y pues cualquier otra oferta que vayamos a hacer en el momento. Pero sí, me pueden seguir a la orden ahí y siempre, ¿verdad? Estamos a la orden. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, papá. Te cuidas y mucho éxito. Gracias a ti, brother. Dale. Gracias.